Nuestro primer segmento del día de hoy, que es de Freddy Peña Aranda, y vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos para los compradores de casa. Ese me gusta mucho. Versión 2020, teníamos uno hace como dos años y medio, pero esta ya la versión 2020 con Víctor Arana y con Cara en Blanco también. Entonces vamos a estar con la versión mejorada, ¿no? Siempre hay que ir mejorando, ya saben. Versión 20. Versión 20, bueno. Y estos mandamientos que son, son de cosas mandatorias, que en serio, usted tiene que hacer o que no debe hacer. Que no es que de pronto, no. Estas son cosas que son, mejor dicho, mandamientos, ¿ok? Mandamiento número, y aquí voy a tener a Víctor y a Karen porque vamos a manejar cosas de crédito y de los préstamos también. Entonces, primero, no debes de cambiar de trabajo, ni cambiarte a self-employed o a self-employed o perder tu trabajo. Imagínate, cuando estés en contrato y llegas a hacer eso, bueno, Víctor, tú ya sabes qué pasa, ¿no es cierto? Correcto, Freddy. Muy importante, como dices tú, cuando ya están bajo un contrato, cuando ya están en proceso de compra de casa, no es el momento de querer cambiar de trabajo, ni mucho menos de abrir su propia compañía. Y bueno, las personas que pierden el trabajo, definitivamente, ¿no? En eso no hay control, lo que sí tiene que informarnos de inmediato en el caso de que este cambio suceda. Sí, en la parte laboral, como le digo, es importantísimo. Y si va a comprar también, nunca vaya a hacer un cambio de empleado a 1099 porque le va a afectar muchísimo. Entonces, el primero, no debes cambiar de trabajo, cambiarte a self-employed o intentar no perder tu trabajo. Y esto, nada más para aclarar, esto es cuando ya está bajo contrato, ¿ok? Si usted ha cambiado de trabajo un año para atrás, dos años para atrás, no es problema. El tema es cuando ya está con un contrato, cuando ya está en proceso de compra de una casa, ahí es donde no puede cambiar. Perfecto. Mandamiento número dos, no debes comprar carros, trocas o vans, porque si lo haces, vas a vivir en ellas. Así es. O sea, no hay de otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente te va a afectar el crédito, vas a generar un endeudamiento y, pues, te va a afectar la calificación, ¿no es cierto? 100%, Freddy. Lamentablemente le pasó a un cliente, bueno, no un cliente mío, pero a alguien que yo conozco, estaba comprando su casa y le vendieron un auto y lo peor de todo fue que lo engañaron y le dijeron que no le iba a salir en el reporte de crédito, que el banco nunca se iba a enterar, ni siquiera era el carro de él, era el carro de la hija. Y, ¿no? El banco de inmediato se enteró, le hicieron la pregunta y con esa deuda, pues, ya no calificaba a la casa que estaba. Ya le genera una deuda nueva y si antes calificabas para 200, pues ya, con una deuda de 350, 400 dólares, estamos hablando que le puede bajar 40, 50. Con cada 100 dólares de pagos mensuales, la aprobación le puede bajar como unos 15 mil dólares. Imagínate. Por eso, en los programas anteriores, ustedes han enfatizado mucho en que si están en la compra de la casa, todos los movimientos que ustedes vayan a hacer con su crédito, déjenle saber a su oficial de préstamo para que le diga sí o no. A pesar de que le he dicho que no, sí, síguele contando todo lo que usted vaya a hacer para que no le sucedan estas cosas, porque a veces ya están aprobados, ya están listos y todo, todo cambia. Sí, exacto. O sea, mientras usted está en el proceso de compra, pues no lo haga. Después que compre su casa, ya es cuestión de ustedes, pero es algo que sí le va a afectar, ¿ok? Mandamiento número tres. No debes usar tus tarjetas de crédito excesivamente o dejar tus cuentas corrientes en sobregiros. ¿Tú qué dices, Karen? Sí. ¿Por qué crees que afecta? ¿Qué pasa con el credit score? Va a bajar. Entonces, este es uno de los temas que tenemos para hoy, de los hábitos que debes tener para tener un puntaje en 800 es mantener tus balances de las cuentas bien bajos y porque de allí es de donde vas a sacar mayor número de puntos más rápido. Entonces, si los logras mantener abajo, pues vas a tener la capacidad de poderlos volver a pagar. Exacto. Entonces, eso es bien, bien importante, ¿no? Entonces, estamos, no es usar las tarjetas de crédito. Siempre ideal que tengas sus tarjetas de crédito en el 30% o hacia abajo. Eso le va a ayudar a que el credit score suba, como siempre nos lo ha dicho nuestro especialista en crédito, Karen Blanco, ¿ok? Punto número cuatro. No debes gastar el dinero que tienes destinado para los gastos de cierre. Y es lo que a veces nos ha pasado, ¿no? Porque siempre les preguntamos, ¿cuánto tienes para el cierre de tu casa? No, tengo quince mil, ¿ok? Cuando vamos a llegar al cierre, bueno, son doce mil, trece mil. Ah, no, pero yo ahora tengo solo ocho mil. No, pero tú tenías quince. Ah, pero ¿y con qué voy a pagar? ¿En la luz, el agua, el morgue? No, eso, ¿en la renta? Entonces, no, o sea, lo que tú tienes de dinero para tu casa es intocable. Ese dinero no lo puedes estar moviendo. Y lo que tú nos digas que tienes disponible debe ser solamente para la casa, no para tus gastos generales, ¿no es cierto? Es correcto. También he visto muchos casos donde las personas le prestan el dinero a alguien porque esa persona se los va a devolver justo antes de la compra de la casa. No es lo mejor hacer. No es lo mejor hacer. Eso le puede costar la negación del préstamo, se complican las cosas porque luego el dinero salió de la cuenta, hay que documentar que volvió a entrar. ¿Y qué tal si esta persona no le cumple antes del cierre? Entonces, si usted está comprando casa, pues sus amigos, sus familiares tienen que entender. No puede tocar su crédito, no puede tocar sus ahorros. Sí, no, y es demasiado delicado. O sea, estos son favores que no se deben hacer. A veces pasar un poquito por la pena, pero no. Definitivamente es proteger el patrimonio tuyo y de tu familia, ¿ok? Mandamiento número cinco. No debes omitir los débitos o responsabilidades desde la aplicación del préstamo de la casa o las cuentas que debas pagar el mismo préstamo, como la preis o lo que otras cositas deben pagar, así como adicional. O que tú les digas, tienes que pagar estas cuentas para que puedas calificar. Es correcto. Bueno, primero que nada, sigan haciendo los pagos normales de todas sus deudas, no se vayan a atrasar en ningún pago. Ese es el siguiente. Y si, sí, en algunos casos se les va a aconsejar a personas pagar ciertas deudas para poder calificar a un monto más alto. Y pues, obviamente, si hay que pagar el appraisal o cositas así durante el proceso, tienes que tener el dinero para hacerlo. Y si no lo haces, el préstamo queda ahí. Si no hay appraisal, no podemos continuar con el préstamo. Entonces, hay que estar listos para eso. Ahora, en el caso de el appraisal, ¿se puede tener una tarjeta de crédito? Se puede pagar una tarjeta de crédito existente. Lo que no queremos es que agarre deudas nuevas. Y si pudiera utilizar una tarjeta de crédito existente, que ya tenga abierto para hacer esto. Pero ideal, que tenga ya ese dinero listo para su casa. Y la manera, bueno, como nosotros trabajamos, Freddy, es en la cita número uno, de una vez le decimos todo el dinero que va a necesitar y en qué orden lo va a necesitar. Cuándo va a tener que pagar su depósito, cuándo va a tener que pagar su inspección, cuánto va a tener que pagar su evalúo y cuánto trae el día del cierre. Víctor, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, hoy en día muchos bancos están prestando tarjetas de crédito, están prestando un dinero y te están poniendo, digamos, cero interés a 15 meses, 12 meses. Mucha gente agarra eso. Eso, ¿qué significaría si alguien está a punto de comprar casa? ¿Cómo lo va a tomar el mortgage? Claro, bueno, el banco en verdad no va a estar analizando qué interés tiene uno en la tarjeta. Lo que el banco va a analizar es cuál es el pago mensual de esa tarjeta, porque mientras más pagos mensuales tenga uno, más bajo va a ser el monto de aprobación. Ahora, si usted va, por ejemplo, a transferir el balance de varias tarjetas de crédito a una que le ofrece cero interés, eso puede ser que sí le convenga o sí le va a convenir porque va a pagar menos intereses y es muy probable que el pago mensual de esa tarjeta al cero por ciento de interés sea más bajo que la suma del pago de todas las otras tarjetas. Lo que sí le recomiendo es que se lo comuniquen a su loan officer, a la persona que les está haciendo el préstamo. Si están haciendo el préstamo conmigo, llámeme y dígame, Víctor, tenemos planes de hacer esto. Para yo explicarle cuál es la manera correcta de hacerlo, porque todo eso va a haber que documentarlo más adelante. Perfecto. Mandamiento número seis. No debes comprar muebles o hacer compras grandes mientras estés en contrato. Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Todos estos mandamientos me dan risa porque son errores muy comunes, de verdad. Sí, pues es que lloro y a mí. Yo compré casa, yo estaba en contrato de casa, yo estaba recién llegado a Estados Unidos y fue cuando fue el viernes negro. Entonces, pues sí, tenemos que comprar la lavadora, la secadora y yo le dije, eso fue lo único bueno que sí hizo mi agente de Reyes. Yo le dije, oye, queremos, no, Freddy, no vayas a comprar las cuentas, vas a mover eso, pero si está ahorita un buen deal y esto y todo y lo otro. Y la verdad, sí, no nos dejó y pues bueno, ahora entiende uno por qué, ¿no? La verdad es. Son cosas muy normales. Es normal porque uno está comprando casa y se emociona, ¿no? Uno va a ver muebles, uno va a ver, qué sé yo, cuadros, plantas para la casa y todas esas deudas le pueden costar su casa. Y algo que yo he aprendido, Freddy, es de que, no sé si tú te pones a pensar, siempre hay especiales, ¿no? Si no sale el especial del viernes negro, luego viene, qué sé yo, el 4 de julio o cualquier otro feriado. Día el presidente. Cada mes tenemos uno, creo. Las molerías, ¿no? Las molerías, los lugares que venden los artefactos, siempre va a haber, de repente te va a tocar esperarte un mesecito más, pero algo más va a salir. Pero yo estaba recién llegado a Estados Unidos. Con la llave en tu mano ya te puedes ir a comprar cosas. Correcto, pero yo estaba recién llegado a Estados Unidos, para mí el viernes negro era el único día. O sea, ese era, ya sabes, ya después uno dice, no. Exacto, entonces yo dije. Hasta que no tenga la llave de su casa, no toque su crema. De acuerdo, y precisamente por eso les decimos que realmente todos estos son casos de la vida real, que nosotros mismos también nos han pasado. Bueno, seguimos. Mandamiento número siete. No debes generar ninguna colección mientras estás en el contrato de tu casa. Eso es importante, cuidar bien tus créditos. ¿Qué pasa si se genera una colección? ¿Usted le llega en una alerta, Víctor? Sí, nos va a llegar una alerta y eso también pudiera afectarle el monto de la aprobación. Y lo otro que le puede afectar aún más es en el caso de que haya que volver a revisarle el crédito. Eso es algo que tiene usted que tomar en mente, porque un reporte de crédito es bueno por cuatro meses. Pero hay veces, hay personas que tardan más de cuatro meses entre lo que encuentran la casa. A veces hay personas que revisan el crédito y dicen, por ejemplo, no, bueno, mi contrato de renta no vence hasta mayo. Ah, ok, entonces empecemos a buscar casas en marzo, por ejemplo. Ya le revisamos el crédito ahorita en febrero, o de repente lo hicimos en enero. Pero no vamos a empezar a buscar casas, vamos a trazar la búsqueda de la casa para empezar en marzo. Cosa que lo encontramos en abril y justo uno hace el cierre en mayo, ¿no? En este ejemplo. Ok, pero ¿qué tal si se tarda un poquito más en encontrar la casa y nos pasamos de los 120 días? Hay que volver a revisarle el crédito, porque su reporte de crédito ya expiró. Entonces eso tiene que ver con el mandamiento anterior también. Si usted maximizó sus tarjetas de crédito, ya no me va a salir el mismo score de crédito, me va a salir uno más bajo. Encima, tuvo una colección reciente, le va a salir un score de crédito más bajo. Entonces las personas pues que tengan 800 puntos de crédito, así les baje 100, no les afecta. Pero las personas que calificaron por muy poquito, por 20 puntos, por 40 puntos, un cambio de estos le puede costar su casa. Total, sí, totalmente cierto y bueno, muy buena información, Víctor, gracias. De nada. Excelente. Nos vamos al punto número 8. Bueno, y antes de irnos al punto número 8, si usted no está viendo por YouTube, dele suscribirse allá en la parte de abajo y también un like, ¿no? Es importantísimo. Manito arriba, suscribirse. Si no, no puede ver los dos últimos puntos. No, mentiras. En el momento de cortar la comunicación. Continuamos y también si está interesado en comprar o vender su casa, se puede comunicar conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Freddy Peñaranda, su agente de bienes raíces de confianza. Y bueno, seguimos con nuestro mandamiento número 8. Y es que no debes depositar en tu banco grandes cantidades de dinero sin informarle a tu oficial de préstamo y muchísimo menos si son en cash. Vea la cara de Víctor de una mira para arriba. Sí, que escuchen. Mi día a día. Exacto, exacto, el día a día. Cualquier movimiento grande de dinero que usted vaya a hacer, por favor, llame a su oficial de préstamo, a su agente. Antes de hacerlo, no es que lo deposité ayer, no. Antes de hacerlo, infórmle a su oficial de préstamo para que le diga bien cómo lo va a hacer. A veces lo hacen de diferentes cuentas, a veces es en cash. Un depósito en cash es una bandera roja total y absoluta, ¿cierto, Víctor? Es cierto, es cierto. Por eso, cuando hagamos la precalificación, el día uno, antes de ir a ver casas, le vamos a preguntar de dónde piensa sacar el dinero para la compra de la casa para poder decirle, darle los consejos de cómo poner ese dinero en el banco. Y una vez que lo haga, luego no puede hacer otro tipo de depósitos porque generarían un problema. Y también es importante, Freddy, que sigan las instrucciones al pie de la letra, ¿ok? Sigan las instrucciones al pie de la letra. Por darles un ejemplo, se permiten depósitos en cash siempre y cuando no excedan el 1% del precio. Y siempre y cuando no se hagan todos los días. Entonces, yo le mandé a un cliente a hacer un depósito de 1.500 dólares o menos y él lo hizo de 1.600. Entonces, nada más eran 100 dólares más, sí, pero ya con esos 100 dólares más excedíamos el 1% del precio. Él no pensó que era grave y lo entiendo, ¿me entiende? Porque él dirá, ay, que son 100 dólares de 1.500 a 1.600. Pero de nuestro lado, las reglas son las reglas. Oye, pero si le pongo un poquito más se va a ver mejor. Y no, si se le dice 1.500 es 1.500. Aquí les presento a su mejor amigo, Víctor Aranda. O sea, cuando empiece a comprar la casa, él es un mejor amigo. Mucha comunicación y seguir las instrucciones al pie de la letra. Sí, nosotros estamos en una cosa. Y sabes algo muy bueno, nosotros con Víctor hablamos prácticamente casi todos los días. O sea, Víctor es una persona y digo, no es porque sea el oficial de Pestamos que trabaja con la mayor de mis clientes, pero definitivamente la atención que les da, las explicaciones, el correo que les manda es muy detallado. Que incluso mi vayas ahí en Catrín me decía, no, es que Víctor explica las cosas de una manera muy detallada. Que así tú no sepas bien de bienes raíces. Y en español, él no les va a mandar un correo en inglés, lo manda en español donde usted lo entiende bien. Y eso es bien importante. La experiencia ayuda. Y una cosita también que le quiero decir a todos nuestros oyentes. Ojo, tener cash en la casa no es un problema. Lo que tiene que hacer es hablar conmigo para yo explicarle cómo utilizar ese dinero. ¿Ok? Nosotros sabemos, sobre todo en la comunidad hispana, latina, es muy común tener cash en la casa. ¿No? A veces hay gente que les pagan en su trabajo y en lugar de ahorrarlo en el banco lo quieren ahorrar en la casa. O hay otras personas que hacen estas famosas tandas. ¿No? Donde pones una cantidad mensual. Ojo, puede comprar casa. Eso no es una razón para no comprarle. Simplemente tiene que hablar conmigo para yo poder explicarle cómo poner ese dinero en el banco y que luego no le afecte la aprobación. O sea, hay maneras. Ya las conocemos. Sabemos cómo. Haga su cita y cuando venga a la oficina en persona le explico. Antes de hacer la tanda, llame a Víctor Arana. Ya está. Listo. Punto número. Bueno, mandamiento número nueve. Para que le incluyan en la tanda. Para que me incluyan. Si está buena, pues también he entregado el plazo. Mandamiento número nueve, mi gente. No debes cambiar de cuentas de banco. No es así. Ya empezaste con una cuenta de banco. Ya le mostraste al banco dónde tienes tu dinero. Pero no hagas ese cambio porque va a generar confusiones. ¿Ok? Y el punto número, el mandamiento número diez es no debes de servirle de fiador a nadie durante la compra de tu casa porque van a correr el crédito y volvemos al mismo tema. No puede ser tu hermano, tu papá, quien sea. No le puede servir de fiador a nadie mientras estés. Y eso sí es en cualquier punto porque si vas a presentarte te va a bajar el credit score siempre y entre más alto esté pues va a ser mejor. Sí, en ese punto hay muchas situaciones, ¿no? Que mi hermano necesita un apartamento, que necesita un carro, que acabo de llegar. Pero debemos también saber hasta qué punto esa persona va a poder cumplir con esa responsabilidad. Y si usted tiene planes a futuro de usar su crédito, tenga en cuenta que le va a pasar. Es muy común en los Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que es muy personal el reporte de crédito. Entonces es mejor ponerse acolorado un poquito, que dice un ratito, que toda la vida. Mira, a mí cuando me piden eso yo le digo la verdad es que yo tengo como política de vida no servirle de fiador a nadie. Es todo lo que yo le digo a cualquier amigo quien sea. Y es verdad, es una política de vida que no. Y más porque si tú le vas a servir de fiador a algo tienes que estar preparado que en cualquier momento tengas que pagar esa deuda. Sí. Porque si le están pidiendo fiador es porque no tienen la capacidad ya realmente de pagarla. Entonces tiene que ser un punto muy, muy bueno. Entonces definitivamente es lo que tienes que hacer para alguien que tú confíes. Y bueno, esos son los 10 mandamientos. Tres puntos importantísimos antes de irnos y es nunca debes ir a ver una casa sin una carta de precalificación. Nunca compres una casa si no tienes un agente de unas raíces que te acompañe, por favor. Y debes tener ya un área escogida. O sea, esos son tres leyes de oro si tú tienes eso y los 10 mandamientos, pues estás en el cielo. En su casa. ¿Listo? Y bueno, una vez más antes de irnos al primer segmento. Si está interesado en comprar o vender su casa se puede comunicar conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Y para el seminario solamente me manden mi mensaje texto con la palabra curso. Ya volvemos.